la cuestión es que acababa de escuchar como un llanto y digo no creo pues yo leí que puede pasar hasta una hora entre uno y otro se coloque como ella ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasamos? Mi amor. Gracias. Que bonita por favor. Gracias. ¿Qué? ¿Qué?